Soy Francisco Cruces, tercera generación en sofás camas cruces. Hoy os voy a presentar un sofá cama clásico. Este sofá cama se caracteriza por sus líneas clásicas. Lo podemos apreciar perfectamente en la chapera y en el tapizado a la inglesa que lo rodea. Todos los almohadones van con platabandas y con vivos, lo que realza el estilo clásico del sofá. Tanto el asiento como el respaldo están hechos de bloque de goma de 25 kilos, con lo cual hacen una sentada muy cómoda. Es un sofá cama muy cómodo para estar sentado en él. Igualmente también es muy cómodo para dormir. Para abrir la cama lo único que hay que hacer es tirar un poquito del respaldo. No hay que quitar ninguno de los dos almohadones para abrirla. Tiene un somier de 1,40 x 1,90 una cama de matrimonio, aunque también tiene medidas alternativas. Puede ser un poco más pequeño con cama de 1,20 x 1,90 o un poco más grande con cama de 1,60. La medida exterior también varía acorde al tamaño de la cama. El somier es un somier de retícula electrosoldada completamente plano y tiene un colchón de goma de alta densidad que hacen una base para dormir muy cómoda. Firme. La cama se puede dejar hecha con las dos sábanas y una colcha. Para cerrarlo es igual de fácil que para abrirlo. Sencillamente levantar. Aunque los almohadones no hay que quitarlos para abrir y cerrar la cama, tienen unas cremalleras por si acaso hubiese que limpiarlos. A pesar de que nosotros solemos poner telas antimanchas en nuestros sofás cama. Son telas de muy buena calidad que se limpian sobrepuestas simplemente con agua. Aunque como admitimos cualquier tipo de tapicería, los almohadones tienen esa cremallera para poder ejercer la limpieza en ellos. Si queréis ver este sofá o algún otro de nuestra colección, podéis verlo en nuestra web www.sofascamascruces.com o en las dos tiendas que tenemos en Madrid, en la calle Núñez de Balboa 22 o en la calle Río Rosas 38. Entregamos a toda España al mismo precio y dejamos en tu casa montado el sofá perfectamente funcionando. Nosotros somos especialistas en fabricación de sofás cama y lo tenemos absolutamente todo. www.sofascamascruces.com www.sofascamascruces.com www.sofal fluff seed un a lauria alta para elahahaha